muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y hoy vamos a hablar de un tema que me parece bastante interesante que va a ser bueno pues poder ponerle nombre a nuestras naves y entro a leer bueno pues lo que ellos mismos dicen dice hola a todos dice recientemente hemos actualizado el roadmap y hemos anunciado que vamos a introducir el nombre de las naves así como su número serial que se pondría o que entraría en activo en la alfa 3.13 por esta característica las naves seleccionadas podrían mostrar los nombres asignados por sus jugadores así como un número serial o un número de serie que se asigna en la compra lo que me da a pensar así antes de seguir leyendo que probablemente el nombre se le pueda cambiar pero bueno dice en esta primera iteración de esta característica las naves con las que se comenzará a hacer esto son atentos la hammerhead la reclaimer la carrack la 600 y la 890 ya y la mercury star runner y aquí hay que estar atentos a una serie de cosas para empezar los nombres serán únicos por casco y esto se refiere a que habrá muchas naves que se llamen por ejemplo shooting star pero sólo va a haber una 600 y sólo va a haber una reclaimer o sólo haber una 890 ya que se llame así es decir si le ponéis a vuestra a vuestra mercury star runner halcón milenario sólo existirá una mercury star runner que se llame halcón milenario hasta ahí bien tienen filtros en los nombres para no llamar a tu a tu nave bueno no voy a poner un ejemplo no porque seguro que sale que suena muy mal no pero yo que sea algo súper obsceno en plan que tenga que ver con órganos reproductores y cosas así bueno pues eso es automáticamente descartado esta característica se implementará según las naves como han sido adquiridas y se empezaría el 10 de marzo digo por bueno pues es algo interesante porque después va a haber ciclos de siete días no donde se va a ver cómo cómo va el tema de los nombres y se va a hacer por oleadas así que si sois uno de los orgullosos dueños de una de estas naves pues tendrás que ver en qué oleada te toca ponerle el nombre algo interesante es que bueno lo que es ponerle el nombre sí se va a hacer vía hangar desde la página web y estos nombres se pueden cambiar en cualquier momento pero tu nave sólo puede tener un nombre a la vez lo cual bueno pues tiene sentido el nombre también permanecería en la nave incluso si la vendes o la pierdes o la upgradeas o la reclamas o sea esa nave se quedaría con ese nombre esta es la primera iteración de ponerle nombres a las naves así que aunque vamos a poder cambiar el nombre con frecuencia o la que queramos es importante tener en cuenta que esto es temporal es decir no dicen a lo mejor será más restrictivo en el futuro además hay que tener en cuenta que también cada vez que tú coges un nombre y cambias bueno pues el otro nombre que tenías ahora es público de manera que si tú te has hecho famoso porque eres un piloto excepcional y has estado volando con tu navaja aérea resulta que si dejas de llamar la navaja aérea y la llamas en la patata voladora la palabra el nombre navaja aérea quedará libre no y lo podría utilizar cualquier otro incluso un enemigo para intentar causarte problemas en plan mira la navaja aérea ahora es una pirata yo que sé cosas así no por último si el hecho de ir cambiando en los nombres a tu nave una vez ya puestos es algo que se va a quedar fijo están estudiando si ponerle un call down es decir un tiempo de refresco o también o quizás una pequeña suma de dinero entiendo que in game de lo que te costaría no cambiarlo en cualquiera de estos casos vamos a empezar a hablar de los modelos si entramos con la origin 600 y las tiene cuatro oleadas la primera oleada sería el 1 de marzo y sería bueno pues la gente que lo compró cuando era un concepto y también a aquellas personas que tengan un ticket dorado sea lo que sea eso en la segunda oleada sería el 8 de marzo que es mi cumpleaños o si a ver si hago un directo mi cumpleaños y me regaláis algo no venga el 8 de marzo que se entrarían en los concierge y la gente que compró en 2018 la tercera oleada el 15 de marzo la gente que compró en 2019 y la cuarta oleada la gente que compró en 2020 aparte hay un pequeño asterisco aquí que nos indican que en 2017 se ofreció la asistiendo así como parte de una venda de una venta conceptual y con y con ventas también en warbond no bueno pues eso todas estas está reservado no y toda la pesca aquí no hay problema en cuanto al 890 jump primera oleada las fechas las mismas 18 15 22 vale entonces son las oleadas y bueno básicamente es lo mismo para todos el 1 de marzo pues la gente que lo tiene en concepto y los tickets el 8 de marzo la gente que lo tiene los concierge 2015 y 2016 porque esta nave pues evidentemente salió a la venta antes el 15 de marzo pues los que en 2017 2018 y 22 de marzo el 2019 2020 en caso de la hammerhead pues 1 de marzo conceptos 8 de marzo concierge y pledge y 2018 15 de marzo 2019 22 de marzo de marzo 2020 la reclamar 1 de marzo conceptos y golden ticket 8 de marzo concierge 2 a los consejer 2014 2015 2016 en 15 de marzo 2017 2018 y el 22 de marzo 2019 2020 en cuanto a la crusader industries el mercury star runner el 1 de marzo sería en los conceptos el 8 de marzo concierge y 2018 15 de marzo 2019 22 de marzo 2020 y por último la ambil carrac tendríamos el 1 de marzo 2014 el 8 de marzo 2015 2016 y con serge o con serges ya esas personas que se han gastado más de mil pavos entre ellos y yo sin querer el 15 de marzo 2017 2018 y el 22 de marzo el 10.019 y 2020 2020 y con esto hemos terminado básicamente de esta primera esta primera charla no que nos han dado este primer documento y ahora paso a narrar a toda prisa lo que es la guía que han publicado también para hablar un poquito no de todo esto no para empezar bueno pues esta es la característica que acaba de empezar estilo otro y esta es la guía lo que tenemos en pantalla que la han publicado en el momento que yo estoy hablando de esto bueno pues hace 14 minutos hace muy poquito así que vamos a hablar a ver cómo se nombra nuestra nave o ir deprisa vale lo primero haces login con tu nombre y entras en tu en la web vas al hangar localizas la nave donde la tienes para el pledge después le das a la flechita tal como aparece ahí le das a renombrar nave selecciones la nave es por si acaso hay más de una nave en un pack de estos que se compran no y una vez que la seleccionas pues ya puedes poner el nombre que sea y si todo va bien bueno pues le das a renombrar entonces si todo va bien puedes aparecer un cartel que dice éxito y todo todo el mundo feliz y si no bueno pues te dirá pues está prohibido por la alguna causa no no puedes llamar a tu nave tal de tal manera por el principio por el momento el botón seguirá apareciendo el de renombrar la nave pero esto es algo temporal así que atentos después por otra parte también están revisando algunas opciones para limitar la capacidad de cambiar de nombre indefinidamente así que bueno tiene que tenerlo en cuenta que más en cuanto a las restricciones bueno pues por ejemplo puede ser lo creativo que tú quieras pero hay una serie de reglas la primera es que si una nave es única bueno pues es lo que hemos visto no el sila 600 sí se llama de una manera pues no puede haber otras 600 sí que se llame de la misma manera pero si una 800 que se llame igual así que técnicamente podrías llamar todas las naves de tu flota estornudo si te pareciera y fueras el primero el primero en llegar es el primero que se lo queda hay un límite de 32 caracteres en el nombre que puede poner espacios y guiones pero sin hacer tonterías con ellos como ponerlo al final seguir el código de conducta y las naves que se compren dentro del juego todavía no se pueden renombrar y pasamos ahora a una serie de preguntas como por ejemplo cómo este sistema afectará a las próximas naves en el futuro cuando vayan saliendo dice bueno pues esta tecnología ya se ha añadido al juego y a medida que las naves lleguen a flight ready es decir están listas para nosotros bueno pues ya podremos ponerles los nombres así que en principio bueno con las restricciones que ya conocemos siguiente pregunta puedo llamar a mi nombre a esa mi nave perdón que he comprado en el juego y dice que inicialmente no todavía todo lo que se compre por alfa ueces no se puede por el tema de que esto se va a borrar resetear etcétera y bueno todavía todavía no lo tienen hecho en siguiente dice cómo puedo conseguir una nave que ya está en uso en un nombre que esté ya en uso en una nave tiene cic planes para reciclar nombres de naves inactivas y dice así una vez que un nombre ha sido reservado o tomado ha sido cerrado ya ha sido bloqueado y nadie más puede hacer uso de ese nombre específico por ahora no hay planes de reciclar nombres que no estén usados así que bueno básicamente nada que si reserváis un nombre para siempre pues ya estáis jodiendo a todos los que quieran esos aunque nunca más volváis a jugar eso sí si en alguna nave de las de éstas no se funde o se hace un reclaim no sé o se pide el dinero cualquier historia de esas bueno pues la nave desaparece y su nombre queda libre de nuevo que es básicamente la siguiente pregunta dice qué es lo que pasa si yo hago un reclaim sobre mi nave dice para cualquier nave ganada vía la tienda no pues tú reclamas el dinero de la tienda no por los store credits por el dinero y lo que es ese nombre pues se borra se borra y ya puede ser usado por cualquier otro y si qué es lo que pasa si yo hago un intercambio de mi nave a otro jugador bueno pues el nombre en principio va a permanecer ya que el nombre se considera parte de la nave lo cual sinceramente me da me mola bastante la idea de que una nave se haga famosa y esa nave tenga no se tenga como más personalidad no pero bueno qué ocurre si actualizo mi nave dice bueno pues tal y como pasaría cuando se hace una reclamación sobre una nave ese nombre se borraría y se volvería a partir público no hasta que se vuelva a tomar así que si algún día actualizáis la nave por más os vale ser rápidos dice si actualizó el nombre de la nave sería seré capaz de renombrar lo si una vez que esta característica se añada a tu nave el modelo específico bueno pues cualquier dueño de esto pues podría ponerle el nombre sin problemas siguiente pregunta si mi nave es el nombre de mi nave es inapropiada no que es lo que pasaría bueno pues si se reserva el derecho de borrarle el nombre a las naves que no peguen así que atentos porque seguro que esto le va a pasar a más de uno en la comunidad española porque os veo venir veo venir cachones pájaros total esto también puede pasar si alguien se resulta que se ofende un montón y ya sabéis que eso hoy por hoy es súper pasivo muy posible la gente se va a ofender con vuestros nombres nada más verlos así que si os denuncian ponen un ticket pues os lo pueden quitar el nombre eso fácil pero si esto pasa repetidamente podrían quitaros la habilidad de ponerle nombres a sus naves o directamente suspender la cuenta así que ojito con la posibilidad bueno dice podrías podría poner el nombre a mi nave de con el nombre del empleado favorito de cich que tengo no en plan yo que sé ya reja que vi mi nave es el súper jared bueno pues en principio están honrados pero no no podemos así que bueno pues en principio esas son las preguntas que nos han dado lo cual me parece bastante esclarecedor está bien y hasta aquí lo que es la información oficial después puedo hablaros algún segundo más un poco de las implicaciones que ha tenido esto en la comunidad de la gente ha hablado rápidamente hay mucha gente que está a favor y en contra de esto de que los nombres sean individuales no de que sólo haya una mercury star runner con un nombre específico y eso bueno pues tienen razón tiene razón en ciertas cosas por ejemplo halcón milenario no un nombre quien no querría tener un halcón milenario bien pues resulta que si tenéis una falta grave de imaginación y queréis que si o si vuestra nave se llame halcón milenario y ese nombre ya estará tomado porque así funcionan las cosas seguro que alguien lo toma antes pues ya se ve se ve venir que en lugar de la a pongáis un 4 después de la l va a ser un 1 la c tal y cual pascual y vamos a encontrar un montón de nombres ridículos rondando por la galaxia para que todos tengamos aquí el halcón milenario halcón milenario o el al con milenario y cosas así para que todo el mundo tenga el suyo no entonces va a quedar un poco feo pero tiene pinta de que va a ser así por ejemplo con la normandy bueno pues no de más efecto no probéis en ponerlo no lo vayáis a poner porque ya lo he reservado yo así que vosotros ni lo intentéis 0 0 9 nada no es broma no me dejan todavía pero pues hasta aquí el vídeo ya sabéis si os ha gustado el like comentario suscribiros si no estáis suscritos y todo eso las gracias como siempre a todos nuestros patrón seguidores followers etcétera y todos los que nos dais vidilla que esto es funciona gracias a vosotros toda la comunidad española que sois unos máquinas y quien dice española dice de habla hispana en realidad porque tenemos gente en todas partes que nos ve y un saludo a todos por cierto responderme el hilo de twitter que he empezado así para que cada uno escriba sus nombres y os habéis vuelto paranoico si no queréis escribir escribir chicos chao